Hola, mi nombre es Viviana Salazar Vidal. Soy profesora de ciencias naturales, bióloga en biodiversidad y conservación biológica y magíster en ciencias forestales tituladas en la Universidad de Concepción. Actualmente me encuentro realizando un doctorado en la Universidad Austral. Además, soy fundadora de ONG Micófilos y Lemurrewe Pensar como un Bosque. En esta cápsula descubriremos el mundo fúngico, sus características principales, tanto biológicas como ecológicas, así como las asociaciones que forman con otros organismos, como sucede con los líquenes. Conoceremos la importancia de los hongos para los ecosistemas y para nuestra propia vida, así como también para nuestro planeta. Espero que te diviertas. Y ahora, ¿vamos? Descubriendo el mundo fúngico A modo de introducción vamos a comenzar revisando la clasificación de los seres vivos más aceptada actualmente. Esta divide a los organismos en prokaryotas, aquellos que no tienen un núcleo definido, como las bacterias y las arqueas, y los eucariotas, cuyas células sí poseen un núcleo definido donde se aloja el ADN. Aquí encontramos el reino plantae, el reino protista, el reino animalia y el reino fungi, que es el que nos interesa en esta oportunidad. El reino fungi está compuesto por organismos, tanto macroscópicos, visibles a simple vista, como microscópicos, que tenemos que observar bajo un microscopio. También dentro del reino fungi podemos encontrar a los líquenes, que tienen una gran diversidad y que es una asociación simbiótica entre un hongo, un alga y o una cianobacteria, y que pueden adaptarse a condiciones estresantes, como altas temperaturas, estrés hídrico, entre otras características, los que los hace organismos muy fascinantes y a partir de los cuales podemos obtener compuestos medicinales. Ahora bien, ¿qué es un hongo? Para poder definir un hongo, tenemos que tener en cuenta que son organismos eucariontes. Esto quiere decir que están formados por células con un núcleo definido. En el caso de los hongos, estas células se llaman hifas y son alargadas. Hifas, pueden ser hifas, que no tienen divisiones, tabicadas, que presentan divisiones, ramificadas, como su nombre lo dice, en la punta comienzan a ramificarse, y el conjunto de hifas conforma el micelio. Todas estas células de los hongos que podemos observar en esta animación, tienen un crecimiento apical, es decir, van creciendo hacia las puntas. Ahora bien, si nosotros queremos diferenciar los hongos de las plantas y los animales, tenemos que saber que sus células poseen una pared celular compuesta de quitina, al contrario de las plantas cuyas células vegetales poseen una pared celular compuesta principalmente por celulosa. Y son organismos heterótrofos. ¿Esto qué quiere decir? Que al igual que los animales, necesitan alimentarse de otros seres vivos, ya sean de origen animal o vegetal. Los hongos tienen una distribución cosmopolita. Esto quiere decir que se distribuyen ampliamente alrededor del mundo. Sin embargo, en cada región podemos encontrar especies endémicas y nativas. Endémicas se refiere a que solo se pueden encontrar en un solo lugar. Esta distribución cosmopolita abarca desiertos, la Antártica, entre otras regiones. La reproducción de los hongos se da principalmente a través de esporas. Acá podemos observar un licoperdum dispersando sus esporas gracias a la lluvia, a través de nubes de esporas. Acá podemos observar una amanita a contraluz durante la noche dispersando sus esporas por medio del viento. También en la dispersión de esporas participan algunos animales. Así que esta es la principal forma de reproducción en los hongos. Pero si yo corto un trocito del hongo y lo comienzo a esparcir, también estoy propagando la especie. Por lo tanto, también se reproducen los hongos por trozos de micelio. El ciclo de vida de un hongo consiste básicamente en que una espora madura cae en un determinado lugar. Acá tenemos dos esporas maduras, ¿verdad? Y forman un micelio monocariótico. Este se une en un micelio dicariótico cuando es compatible y produce una especie de huevito, que es un primordio que se va desarrollando hasta llegar al estado juvenil y finalmente al estado maduro. En las láminas podemos encontrar estas estructuras, en este caso como es un vasidio misete, se llaman vasidios, donde se alojan las esporas que son dispersadas a través del viento. Y así sucesivamente continúa este ciclo. Acá podemos observarlo con detalle. Tenemos un cuerpo fructífero, esporoma es lo más adecuado hoy en día, con las esporas en estado maduro, que son dispersadas al ambiente y cuando encuentran las condiciones ambientales adecuadas de humedad, de temperatura, comienzan a germinar formando un micelio. Y a partir de ese micelio, cuando igual se dan las condiciones, nace un primordio y comienza a desarrollarse la estructura reproductiva, esporoma o zeta, que va a producir esporas para continuar este ciclo. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de los hongos? Los hongos son importantes dentro de sus hábitats naturales, para los ecosistemas, ya que ellos son los descomponedores por excelencia junto con las bacterias y otros microorganismos. Acá podemos observar una planta que es un productor, ya que realiza fotosíntesis y produce su propio alimento y algunos animales. Entonces los hongos son muy importantes para reciclar los nutrientes. También forman ectomicorrisas con especies de notofagus. En este caso, el micelio envuelve la raíz de los árboles y de esta forma el hongo logra alimentarse, obtener carbohidratos. Mientras que el árbol, al tener una asociación con estos hongos por medio de ectomicorrisas, puede absorber mejor el agua y los nutrientes disponibles en el suelo. Acá podemos observar cuatro fotografías de ectomicorrisas formadas por cuatro especies fúngicas distintas en notofagus de Chile. La fuente es el Dr. Gex-Partner, donde lo que se aprecia de color es el micelio del hongo que está envolviendo la raíz, por lo tanto la modifica. También tenemos una importancia desde el punto de vista fitopatológico, ya que muchos hongos actúan como patógenos en plantas, en diversas partes de las plantas, ya sean en sus frutos, en sus hojas, provocando manchas necróticas, manchas cloróticas, pudrición, tizón, cancro, entre varias enfermedades. Pero también tienen una importancia clínica para el ser humano, ya que provocan enfermedades que principalmente afectan la piel en el ser humano, como los hongos en los pies, en el cuero cabelludo. Estos provocan lesiones y son denominados hongos dermatófitos. Finalmente, los hongos tienen gran importancia para la medicina, la alimentación y la industria. Aquí podemos ver a Alexander Fleming, que en 1928 descubrió a Penicillium notatum en ese entonces, hoy en día es Penicillium crisogenum, y a partir de ese hongo se obtuvo la penicilina, que fue y es uno de los antibióticos más utilizados. También tienen una importancia desde el punto de vista alimenticio. Por ejemplo, aquí tenemos agaricus visporus, el champiñón común, y también podemos encontrar muchas especies cultivables que son importantes desde un punto de vista nutricional y también medicinal. Y la elaboración de una serie de alimentos que nosotros consumimos a diario provienen de los hongos. Por ejemplo, el queso, los lácteos, el vino, la cerveza, el chocolate, la soya, e incluso algunos detergentes que se ocupan en la industria verdadera de la limpieza, poseen enzimas de hongos. Por lo tanto, los hongos son muy importantes para el ser humano. Diversidad y ecología. Chile es un mosaico biogeográfico, ¿verdad? Esto quiere decir que encontramos diversos ambientes desde el norte hasta el sur de nuestro país. Podemos encontrar regiones más desiertas, otras más costeras, las selvas valdivianas, bosques siempre verdes, y de norte a sur tenemos una serie de ambientes que hace que exista una diversidad única, tanto animal, vegetal y fúngica. Acá podemos observar la gran biodiversidad de macrohongos que presenta nuestro país. Tenemos algunas especies emblemáticas, endémicas, como Cortinarius contulmencis, tenemos igual a Amanita gallana, tenemos Gimnopanella notofagui, que fue descrita por Pablo Sandoval, como una nueva especie, algunos Cordyceps y hongos comestibles como Plectania chilensis, que es conocido como el Milcao del Monte. Ahora bien, los roles ecosistémicos de los hongos que podemos encontrar, ¿verdad?, cumpliendo los ecosistemas, son, actúan como parásitos, como micorrísicos, asociándose a las raíces de los árboles, y como saprótrofos, degradando restos de materia orgánica, ya sea de plantas, en este caso, o de animales, cuando están degradando algunas fecas o carne en descomposición. Los hongos se alimentan de otros organismos, muertos, como los hongos saprótrofos, vivos, cuando forman una asociación como hongos micorrísicos, y también vivos cuando tenemos hongos parásitos. Acá podemos observar un dihueñe parasitando, un yao yao, o dihueñe del coihue parasitando a un coihue, en Otofauhton Bay. Entonces, en este sentido, encontramos a los hongos saprótrofos, que son aquellos encargados de descomponer la materia orgánica presente en un determinado lugar. En este caso, el sustrato estaría siendo madera. Tenemos a los hongos micorrísicos, que son aquellos que se asocian a las raíces de los árboles, conectándolos a través de una red subterránea, donde se envían recursos vitales y comparten información. Aquí están las ifas, conectándose con las raíces de los árboles y podemos observar cómo van creciendo, ¿verdad?, y formando el internet del bosque. Estas conexiones pueden abarcar grandes extensiones. Una de mis películas favoritas es Avatar, donde aparece un árbol madre que conecta a los demás árboles en un determinado lugar. Y finalmente, tenemos los hongos parásitos, como es el caso de los cordyceps, estos hongos que parasitan a los insectos, convirtiéndolos en unas especies de zombies y reproduciéndose en las partes altas de las plantas para dispersar sus esporas. En este caso, el insecto es parasitado por las esporas y el hongo se va desarrollando mientras el insecto continúa vivo. Cuando fructifica, cuando crecen estas setas, es que llegó el momento de que el insecto muera y el hongo pueda propagarse. A modo de conclusión, decirles que el reino funge es maravilloso, está compuesto por organismos muy variados, de distintos colores, formas y tamaños, que presentan muchas aplicaciones hoy en día. Y eso es lo que les quiero mostrar aquí. Por ejemplo, hay aplicaciones biotecnológicas donde hoy en día el cuero de origen animal se está reemplazando por cuero hecho en base de hongos. También hay algunos emprendimientos donde los hongos son considerados el plástico del futuro, que es biodegradable y mucho más amigable con el medio ambiente. También hace poco salió una zapatilla adidas formada exclusivamente con micelio de hongos y también algunos audífonos, que están formados por micelio de hongos. Por lo tanto, los hongos son el futuro. Y espero que esta microcharla le haya servido para aprender sobre estos organismos tan fascinantes y que nos queda tanto por descubrir aún. Y así hemos finalizado esta cápsula descubriendo el mundo fúngico, donde como pudiste ver, no solo los hongos pertenecen al reino fungi, sino también los líquenes, que son asociaciones entre un hongo, un alga o cianobacteria. Te invitamos a descubrir más novedades en este ciclofungi del Museo de Historia Natural Concepción, en conjunto con el Dr. Gex Palfner del Laboratorio de Micología y Micorrisas de la Universidad de Concepción y ONG Micófilos. Si gustas, puedes seguirnos en redes sociales. Estaremos atentos. ¡Gracias! ¡Gracias!